Karina, rico, de la mamá de John. Leti, ¿cómo estás? Leti, un minuto, Leti. Leti, vente con nosotros, qué gusto. ¿Cómo están? Al hijo de tu gran amiga de Vicky. Sí, cómo no, y a Fiona y a todo, y al cine mexicano. Y hasta hiciste tu participación. Sí, sí, la verdad es que estoy muy agradecida con Jorge, con Piqui Paul, con todos los que tuvieron la confianza de mí para ser un personaje, aunque sea pequeño, y estoy muy, muy agradecida. Oye, ¿y tus hijos cómo te siguen apoyando? Porque los vemos, bueno, cada vez más guapos, creciendo más, Leti. Sí, ya son mis guaruras, mi Leti. Ya, ya son mis guaruras, están ahí arriba, están ahí arriba. Ve tú, ve tú, mamá, sí, pero sí, siempre me acompañan, siempre están conmigo. Digamos que somos una gran familia de tres. Claro, estas fiestas de sembrinas que acaban de pasar, Navidad, de Año Nuevo, ¿tus hijos ya la pudieron pasar con su papá? ¿Se acercaron un poco? No, 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 Juan fue a visitarlos un ratito, pero Juan la pasó con toda su familia, sus hermanas, sus sobrinos, su mamá, con todos. No, mis hijos en mi casa y Año Nuevo nos fuimos a Nueva York. ¿Por Navidad sí llegó a visitar mucho? ¿Qué te contaron ellos de ese encuentro con su papá? Pues, fue a la casa, este, sí, ahí estaba, este, bien, pues estuvimos cotorreando, ya nos habíamos visto, ya nos habíamos visto en el hospital y, bien, cordial. ¿Eh? ¿Intercambiaron regalos? No, les dio regalos, Juan, a mis hijos, yo también, y, este, pues yo les di muchas cosas, la verdad es que les di zapatos, pantalones, además del viaje a Nueva York, y tuvimos la gran fortuna de estar en Times Square, y, este, Carlos quería escuchar a Polanca, y no nada más le regalé eso, sino la foto con Polanca. Eso. Sí. Oye, ¿le pudiste dar algún regalito a Juan, o nada más quedó entre... No, yo, yo a Juan, yo ya, Juan ya no, ya no estoy en mi lista de invitados, no, no, este, no, no, yo, la verdad es que no, yo no tengo por qué regalarle a Juan, la verdad, este, mis hijos, este, sí, les compraron, como ellos ya tienen su dinero, ellos sí le compraron a su papá, y me encanta la idea, sí los acompañé, sí los aconsejé, porque me dicen qué les gusta a mi papá, pues no lo conocen mucho, entonces, como qué talla es, qué les gusta, qué color, y eso, pues sí, sí, ahí sí los cochezaron. ¿Qué cenaron? Bien, 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 ahí va, ahí va, ahí va, sí, ahí va, mucho mejor. Claro. ¿Qué cenaron? ¿Cendó él con ustedes un rato a lo mejor? ¿O nada más los visitó y se fue? No, nada más fue un ratito, 15, 20 minutos estuvo ahí con nosotros en la casa, le servimos un refresco, platicamos, nos reímos, los niños le cantaron y ya. ¿De estado de ánimo cómo se encuentra después de tanto tiempo sin ver a sus hijos? Pues no sé, tendrías que preguntárselo a él, corazón, porque yo te puedo... Bien, bien, lo vi bien. Oye, Leti, ¿y esta circunstancia de ir a tu casa, tus hijos no ir a la suya, se debe algo en especial? No, si van mucho la de él, lo que pasa es que en Navidad no, en Navidad estaba la familia, digamos, collado, y mis hijos estaban con nosotros, que éramos calderón, que además la pasamos con mi hermano, mis sobrinos, mi cuñada, entonces se quedaron conmigo, no fueron requeridos para la cena de Navidad de los collado. Ok, pero ¿algún motivo en especial? ¿De no ser requeridos vaya por los collado? No, no tengo la menor idea, tendríamos que preguntárselo a él, no, no sé. ¿Pero hay buena relación con la familia, collado? Sí, 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 nos llevamos muy bien, me llevo un video hoy con mis cuñadas, con mi suegra, siempre nos da mucho gusto vernos y saludarnos y todo, pero para la cena simplemente no. ¿Ahora no me le importa? No, 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 ahorita no, ojalá que en unos meses me llamen para algo, ojalá. Males vale. Males vale, exacto. Males vale, muchísimas gracias. ¿Qué le gusta la película? ¿Nos regalas imagen? ¿Nos regalas imagen, por favor? Sí, a ver.